¡Yeah! ¡Cómo! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Aló! Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Disculpen este número por hablar con Don Maximiliano Antil Merino. Sí. ¿Qué pasó? Don Maximiliano, mucho gusto. Habla usted con Yubixa Ruiz. Estoy llamando de parte de Banco Chile. El motivo del llamado, Don Maximiliano, es para informarle que tiene usted un beneficio el cual le permite descansar del pago de la facturación de su tarjeta Visa Platinium y comenzar a pagar a partir del mes de julio. El monto facturado corresponde a 805.049 pesos. Don Maximiliano, ¿usted ya ha realizado algún pago o abono a la facturación de su tarjeta? Sí. La primera semana de mayo. Aboné. Perfecto. ¿Estaría realizado, disculpe, el pago completo o un pago parcial? No, es que he andado medio corto, entonces fue un poco nomás. Un parcial. Bien, perfecto. Don Maximiliano, disculpe. El llamado no es para recordar el pago ni una cobranza, es porque, si usted desea, puede reprogramar el monto facturado. Tiene disponible dos opciones. En este caso puede ser en 12 cuotas de 83.922 pesos o 24 cuotas de 49.610 pesos. Para ambas opciones se aplica la tasa del 3.12%. Ya. Al realizar la reprogramación, como usted ya hizo un pago parcial, Ya. Ese monto se recupera y quedaría como saldo a favor. Ya. Para la facturación siguiente o subsiguiente de su tarjeta. En el mes de junio tendría usted un cobro único correspondiente a la reprogramación, que es del impuesto al crédito del 0,066% del gasto operacional y comenzaría usted a cancelar esta primer cuota a partir del mes de junio. Oiga, señorita, señorita, pero... Dígame. Escuché bien, 3,12%. Sí, esa es la tasa que tiene disponible en este momento, el 3,12%. Oiga, pero lo encuentro muchísimo, señorita. Esa es la tasa que se está trabajando. O sea, como que me están viendo la cara, un 3,12%. Esa es la cara disponible en este momento, la tasa disponible, perdón, en este momento, don Maximiliano. O sea, prácticamente un 37% anual. El costo total referencial sería de 1.018.641 pesos. Bien. Muy bien, don Maximiliano. Le agradezco la atención. Que tenga muy buena tarde. Oiga, pero hay una situación que no me quedó clara. Dígame. Si yo pagué, yo pagué, ¿cierto? No lo pagué todo. No lo pagué todo. Sí. Pero eso después me lo rebajan. Bueno, como le mencionaba, el monto que usted ya realizó como pago quedaría como saldo a favor para la facturación siguiente o subsiguiente de su tarjeta. O sea, para el mes de junio, el monto que usted pagó lo va a tener como saldo a favor para la facturación. Señorita, ¿pero es legal esta tasa que me están diciendo? ¿O es la máxima legal la que me están...? Porque yo realmente encuentro que esto como abusivo un poco. Don Maximiliano, es la tasa que en este momento está disponible para usted para la opción de reprogramación. La tasa, en este caso, la tasa convencional máxima es otra, tan sobre el 6%. Ahora, si tiene alguna duda, don Maximiliano, puede pasar por nuestra sucursal de Banco Chile y consultar lo que usted me preguntaba, si acaso la tasa es legal que le estén cobrando. Pero, señorita, ¿hasta cuándo yo tengo, digamos, para pagar la tarjeta? Muy bien. Ahora, en este caso, por un tema de privacidad, don Maximiliano, esa información en sistema yo no la puedo visualizar. Por sistema, lo que yo puedo visualizar corresponde al monto facturado de su tarjeta y a la opción que tiene usted disponible para esta reprogramación. Pero voy a tener que pedir un préstamo, entonces. O sea, con esta tasa, señorita, no me deja la opción que pedir un préstamo. Muy bien, don Maximiliano, en ese caso, si usted desea solicitar un crédito, puede consultar. ¿Cuánto me salió un crédito, un préstamo más o menos? ¿Cuánto es la tasa ahí? Porque me imagino que es menor. Muy bien, don Maximiliano, esa información en sistema no la puedo visualizar. Como le mencionaba, yo puedo ver lo que corresponde solamente a la área de la reprogramación. Pero yo puedo saber en qué ocupé la tarjeta, porque yo realmente no... O sea, ocho gambas encuentro que me arranca un poco de mi presupuesto. Por supuesto, don Maximiliano, puede usted realizar en este caso, revisar la facturación, los movimientos facturados de su tarjeta en la página, www.bancochile.cl. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, estoy sacando la cuenta, claro, estamos en abril, salí con unos amigos, fuimos a Lucas y... Bien, don Maximiliano, le agradezco la atención. Cualquier consulta se puede comunicar al número 600-637-3737, directo a la página www.bancochile.com. Última pregunta, o sea, 3,7%, un 37% anual, o sea, yo encuentro que es muy bello. O sea, honestamente, se lo digo con mucho respeto, ¿ya? Sin... sin ánimo de que se enoje, ¿ya? Que le... que... ¡Exijo hablar con Andrónico! ¡Exijo! Porque, ¿cómo puede ser? ¡37%! ¡No, debataron esto! ¡37%! ¡No! ¡Algo! ¡No! ¡Nadie! ¡Exijo hablar con Andrónico! ¡Por favor, deme con Andrónico! ¡Necesito hablar! ¡No, Nadie! ¡Shh! ¡Me va el chancho, cumpita! Me parece que... Se equivocaron, estaban llamando al cadenque.